Declaro formalmente iniciado el proceso electoral 2016-2017 en la que las y los coahuilenses ejerceremos nuestro derecho fundamental de votar y habremos de elegir el próximo domingo 4 de junio de 2017 a él o la titular del Poder Ejecutivo en la entidad, a las y los diputados que integrarán el Congreso del Estado y a las y los integrantes de los 38 ayuntamientos. La tarea que nos han encomendado a quienes integramos el Instituto Electoral de Córdoba no es de mucho, es nuestra obligación constitucional garantizar que la democracia se materialice en nuestro Estado a través de elecciones libres, transparentes, efectivas, pero sobre todo pacíficas. Fuerte, llega fortalecido en trabajo de la unidad, que estaremos seguros que a partir de tener un candidato después de un proceso interno que nosotros nos hemos distinguido precisamente por tener elecciones democráticas no solamente para la selección de candidatos sino también para nuestros órganos internos y en este sentido estaremos trabajando en la unidad y nos sentimos muy fortalecidos con una gran estructura, la estructura más fuerte que tienen los partidos políticos. Y nosotros tenemos y lo que esperamos es llegar a la ciudadanía, esperamos una contienda limpia donde lo que predomine no sean las despensas o las dádivas, sino lo que predominen sean las propuestas y el contacto con la ciudadanía. El método de elección también tendrá que ser antes, en este caso sí ya se ha hablado, será un tema de consenso, estamos en una mesa política. Quiero anunciar, por ejemplo, que viene el próximo jueves también a respaldar este inicio de proceso electoral, nuestro presidente nacional Ricardo Anaya. Realmente quien encabece este proyecto será el más competitivo, estamos hablando de Marcelo Torres Cofiño, de la senadora Silvia Garza, del alcalde Gerardo García, del alcalde Isidro López, de Guillermo Anaya y el senador Luis Hernando Salazar. Pedimos y solicitamos que salgan a votar, es muy importante, el voto es algo, un derecho y un deber que tenemos. Protesta, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante de sus respectivos partidos políticos que se les ha conferido, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Coahuila y las leyes que de ellas emanan, mirando en todo tiempo por el bien y la prosperidad de la Nación y del Estado de Coahuila. Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado de Coahuila y este Consejo General se los reclamen.